Con este fuerte aguacero saludamos a Marros Tours, la mejor agencia de viajes de la ciudad de Cali es Marros Tours que orgullosamente nació aquí en la barriga de Siloé, en medio de esta lluvia con Marros Tours, el patrocinador de la memoria de Siloé es Marros Tours y estamos desde el cuarto piso del Museo Pobre de Siloé saludando a Oscar Pérez, más conocido como Marros Tours el fundador y gerente de Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali es Marros Tours orgullosamente nacida acá en la montaña mágica de Siloé, en medio de esta fuerte lluvia de hoy 2 de mayo de 2024 continuamos con esta lluvia, la bendición, la lluvia hoy 2 de mayo de 2024, patrocinado pues por Marros Tours, todos los trabajos de memoria acá son patrocinados por la mejor agencia de viajes que es Marros Tours de Oscar Pérez continuamos con esta hermosura de tarde a nombre de Marros Tours